La Escuela de Baloncesto calienta motores en lo referente al inicio de la nueva temporada y lo hace con la celebración de unas jornadas de baloncesto con las que abren las conmemoraciones con motivo del 30 aniversario que se desarrollarán a lo largo del próximo año. Por este motivo, del 1 al 4 de septiembre, el pabellón municipal acogerá una actividad dirigida a tanto alumnos de la escuela como a niños y niñas nacidos entre 2005 y 2015 que estén interesados en el baloncesto. Entrenamientos lúdicos completamente gratuitos con los que se profundizará en este deporte y también en las nuevas medidas y protocolos que a partir de ahora se seguirán para una práctica responsable del mismo. Uno de los objetivos de estas jornadas es que los niños y nosotros los entrenadores nos acostumbremos a las nuevas medidas de protocolo. En consenso con el ayuntamiento hemos preparado un circuito de entrada y salida al pabellón y unas medidas de higiene, pues en estos días vamos a aprenderlas para el resto de la temporada. Y es que es motivo de orgullo la celebración del 30 aniversario de la escuela, una de las más veteranas de la región y que ha sabido reinventarse y adaptarse a las circunstancias, dando prioridad al trabajo de sus alumnos y contando para ello con grandes profesionales en las tareas de entrenamiento, lo que ha repercutido en la calidad de las clases y en el éxito de sus jugadores. Por un lado, el nivel de los entrenadores, que es una cosa que a la escuela le da mucha importancia. Durante los últimos años hemos contado con dos o tres entrenadores profesionales y luego la mayoría de los entrenadores que están en la escuela están formados en la misma escuela y le da mucha importancia a las sesiones, a la preparación de las sesiones y a la seriedad en el trabajo. Y luego, por otro lado, la atención que se le da a los alumnos. Independientemente del nivel que ellos tengan, porque pueden tener más o menos capacidades para el deporte, nosotros intentamos darle la misma atención y darle la misma formación, tanto personal como deportiva, y luego intentamos también que todos disfruten de la competición en las mismas condiciones. De hecho, y aunque no suelen dar importancia a los logros personales o individuales, sino al trabajo conjunto de todos los equipos de la escuela, los resultados de las últimas temporadas están ahí. Concretamente, en la última, el campeonato de Copa para el equipo senior femenino o las clasificaciones para las fases regionales de los equipos junior. Logros muy importantes que están configurando una cantera de primera para un futuro muy próximo. En los últimos años ha habido bastantes jugadores y jugadoras que han formado parte de selecciones autonómicas, que han participado en campeonatos de España. Hace dos temporadas los dos equipos infantiles fueron campeones regionales y tuvimos la suerte de participar en el campeonato nacional. Entonces, eso quiere decir que el camino que estamos siguiendo es el correcto, o al menos eso parece. Y se le da importancia a la cantera y los alumnos de la escuela tienen el espejo en los equipos senior. El equipo junior, el senior masculino, el femenino. Está formado en gran parte o mayoría por jugadores de aquí, formados en la escuela. Y que año tras año, tanto la escuela como el club como los propios jugadores que se van a estudiar fuera y que están trabajando, pues hacen un esfuerzo bastante grande para competir con otros equipos que en la región empiezan a construir sus equipos a partir de dinero. Otro de los logros conseguidos con el tiempo ha sido la progresión del baloncesto femenino. Alcanzándose en la última temporada contar con equipos femeninos en todas las categorías. Unas 47 jugadoras en la escuela. Es por ello por lo que la temporada la arrancan ilusionados con estas jornadas de apertura a las que seguirá el inicio de los equipos de la escuela a partir de la semana del 7 de septiembre con entrenamientos escalonados y con la mirada puesta al inicio de las competiciones oficiales que aún está en el aire debido a la actual situación. De cualquier modo, todos aquellos que quieran participar de estas jornadas inaugurales deberán rellenar un formulario online que encontrarán en la página web del club cbcristana.com. Tienen hasta el 26 de agosto para realizar sus inscripciones de manera gratuita.